Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, médico miópata y coach en suplementación y el día de hoy vamos a hacer nuestro podcast sobre articulaciones saludables. Además vamos a platicar sobre los suplementos que podemos ocupar para mejorar la flexibilidad y el alivio del dolor en las articulaciones. El objetivo de este podcast es ayudarles a ustedes a entender cómo la suplementación puede ayudar a mejorar y reducir el dolor en nuestras articulaciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar primero de cómo podemos cuidar nuestras articulaciones, cómo podemos lograr moverlas sin dolor y con más libertad. El día de hoy vamos a mencionar algunos de los elementos que nos pueden ayudar a nosotros a mantener con mejor salud y evitar el desgaste y el envejecimiento de nuestras articulaciones. ¿Por qué? Porque las articulaciones sí se pueden regenerar. Nos han dicho hasta el cansancio que las articulaciones no pueden regenerarse, que una vez que se ha desgastado una articulación, ésta va a sufrir este proceso a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros producimos en nuestro organismo varias sustancias que trabajan como una materia prima para que nuestra articulación pueda irse reparando de manera autóloga. Esto es de manera sola. Que la articulación tenga los elementos necesarios para evitar el daño que conlleva el envejecimiento, para evitar el daño que conlleva el trabajo que todos nosotros realizamos todos los días con ella. Pero a medida que nosotros vamos envejeciendo, nosotros vamos perdiendo esa facultad que el organismo tiene y vamos generando una enfermedad que se llama artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual puede haber varias causas. Una de ellas es el desgaste natural del organismo en el cual por el envejecimiento y la puérdida natural de los elementos que el mismo cuerpo produce, ya no tenemos la capacidad de ir regenerando la articulación. Y por otro lado, se puede presentar un cuadro autoinmune. Este cuadro autoinmune es aquel en el que el cuerpo desconoce tejidos sanos con cuerpos extraños y comienza a destruirse a sí mismo. Así que tenemos nosotros dos problemas. Uno, el desgaste natural del cartílago por la edad, en la cual aparte de que se desgasta la articulación y se produce una fricción que produce dolor entre hueso y hueso y nos da un cuadro inflamatorio que da paso a otros trastornos más graves, también tenemos el proceso de enfermedad de la artritis reumatoide y la osteoartritis. Estos dos cuadros que nos pueden generar un proceso de inamovilidad, un proceso de falta de autonomía para nuestras actividades diarias, son cosas completamente diferentes. Cuando una persona tiene un cuadro de desgaste articular porque su organismo ha sido sometido a un gran desgaste, porque por ejemplo se sometía a cargas pesadas, porque hacía mucho ejercicio, porque hacía trabajos muy pesados y esa persona no tenía suficientes nutrientes para poder ir regenerando de manera natural su organismo. Bueno, entendemos que fue por un traumatismo natural, pero cuando es por una enfermedad, cuando no es por una sobrecarga física, por movimientos repetitivos, por falta de actividad, cuando es por un padecimiento, entonces estamos hablando que es el mismo cuerpo el que está atacando a nuestro organismo y está generando el padecimiento. Aquí podemos entender nosotros que en cada uno de los cuadros de articulación podemos encontrar una distinta enfermedad. Podemos encontrar nosotros los problemas de columna, entre los que están la escoliosis, la lordosis, la sifosis, la lumbalgia, la espina bífida, el nervio siático. Podemos encontrar también los problemas de coxis. En el caso de la rodilla, la gonartrosis. En el caso del talón, el espolón calcáneo. En el caso del arco plantar, podemos encontrar el pie de charcot, el arco equino. También podemos ver la deformación de los metatarsianos. O sea, hay una gran cantidad de enfermedades que se pueden ir produciendo por efecto de una agresión del cuerpo contra el cuerpo mismo. Pero en todos estos casos, hay suplementos que ayudan a mejorar la salud de las articulaciones. Y vamos a encontrar nosotros que estos suplementos pueden ayudar en ambos casos. Tanto en aquellas personas que han sufrido un desgaste natural por labores repetitivas, por movimientos bruscos, por cargas pesadas, por un desgaste, por falta de nutrientes, por envejecimiento, como en aquellos casos en los que las personas se han visto afectadas por un proceso de artritis, osteoartrosis, gonartrosis, problemas reumatoides. En ambos ejemplos, podemos nosotros encontrar una serie de elementos que ayudan a mejorar el componente esencial del cartílago, ligamentos, músculos, tendones. Y estos elementos que forman parte del tejido conectivo, que es el tejido de sostén, que se va perdiendo a medida que nosotros envejecemos, se puede ir recuperando de manera natural, porque el cuerpo es un laboratorio maravilloso. El cuerpo ayuda a sintetizar todas las sustancias que nosotros le proveemos para poder proveer a su vez a los órganos de la materia prima necesaria para poder lograr este objetivo. Así que, cuando nosotros comenzamos a perder la elasticidad y el grosor del cartílago, comenzamos nosotros a ver que hay un choque entre los huesos y hay una pérdida de la cápsula sinovial. Ese colchoncito que amortigua el golpe entre cartílago y cartílago y que evita los osteocitos que dan paso a los espolones que producen la rigidez y la falta de movilidad. Por un lado, comenzamos nosotros a perder tejido conectivo. El tejido conectivo que se produce a través del ácido hialeurónico que el mismo cuerpo produce y, por otro lado, la falta de colágeno que con la edad se va deteriorando y va perdiendo también calidad. Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, si bien vamos produciendo cada vez menos colágeno, ese colágeno que nosotros vamos produciendo es un colágeno que no aporta la calidad que el cuerpo necesita. La piel se va adelgazando, los cartílagos se van deteriorando, los tejidos se van viendo afectados porque los aminoácidos que constituyen a ese colágeno no son los mismos que cuando nosotros éramos jóvenes. Y eso va produciendo cuadros severos de inflamación y dolor. Así pues, para ayudar a mantener nuestras articulaciones lubricadas y tener la función de un amortiguador en donde las áreas de los huesos se conectan, vamos a darles algunas recomendaciones con los elementos que nosotros normalmente manejamos. El primer elemento que nosotros les vamos a recomendar es el sulfato de glucosamina. Este elemento, el sulfato de glucosamina, que muchas personas confunden con los azúcares. La glucosamina no es un azúcar en ninguna circunstancia. La glucosamina es una macromolécula de glucosa que se une a una amina, que son dos átomos de carbono y uno de hidrógeno que forman esta estructura. De ahí su nombre, glucosamina, la macromolécula de glucosa unida a una amina, que da una estructura muy densa y difícil de absorber y que ayuda a producir una sustancia que el cuerpo produce de toda la vida. Esta sustancia se llama proteoblicano. Estos proteoblicanos nos van a ayudar a formar la estructura de la pared articular. Cuando nosotros le damos al cuerpo los elementos necesarios, la materia prima que necesita para seguir produciendo estos proteoblicanos, tiene la oportunidad, no importa la edad, de seguir sintetizando esos ladrillitos que forman la pared del cartílago que nosotros necesitamos para amortiguar el golpe entre articulación y articulación o cartílago y cartílago. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero tomar la glucosamina. La glucosamina, les digo, tiene muchas diferencias con los azúcares. Para empezar, los azúcares pertenecen al grupo de las pentosas. Esto es, tienen 5 átomos de carbono y se absorben como agua en la pared del intestino detonando la presencia de la hormona de insulina. Ayudan a producir energía a nivel de la mitocondria de la célula porque ayudan a las íntesis del ATP que es adenosine titofano y esta adenosine trifosfato, perdón, nos ayudan a nosotros a generar la energía que el cuerpo necesita. El sulfato de glucosamina, por el contrario, pertenece al grupo de las exosas. Las exosas, en vez de 5, tienen 6 átomos de carbono y estos 6 átomos de carbono ayudan a sintetizar la estructura de un tejido, del proteoblicano. No se convierten en energía en la mitocondria de la célula porque su tamaño es tan grande y tan denso que no alcanzaría a ingresar al interior de la misma. Por otro lado, la glucosamina también forma tejidos de la piel, venas, vasos y arterias. Este elemento, la glucosamina, nos va a dar esa función de amortiguar nuevamente el espacio intervertebrado formando esa pared colaginosa, esa pared de colchoncito que necesitamos entre articulación y articulación para evitar el desgaste de nuestras vértebras, de nuestros cartílagos y de nuestras falangues. El siguiente elemento que nosotros necesitamos es el MSN. El MSN o metilsulfonilmetano es un derivado de la sulfa bioaccesible que se tiene del mar. Y el MSN ayuda a reducir la inflamación de las articulaciones. Incluso muchos fisioterapeutas lo ocupan para aliviar el dolor y promueve la construcción del colágeno y contribuye a la regeneración del tejido conectivo. Pero va a dar la permeabilidad a nivel de la membrana celular para permitir el paso de las macromoléculas de glucosa que permiten la formación del proteoglicano. Esto es, sin el MSN la glucosamina no nos serviría de absolutamente nada. Sin el MSN la glucosamina se desecha. Siempre que consumamos glucosamina tiene que ir de la mano del MSN. Este elemento del MSN tiene muchas otras bondades en el organismo. Ayuda a desparasitarnos de manera natural. Sirve para realizar la aparición de las canas. Ayuda a reducir la aparición del acné. Sirve incluso para la depresión y la alteración del estado de ánimo entre muchas otras cosas. Otro elemento que ayuda a retrasar el deterioro del cartílago y la reconstrucción del mismo es el sulfato de condoitrina. Este elemento del sulfato de condoitrina nos va a ayudar a regenerar la membrana o cápsula sinovial. La membrana o cápsula sinovial es este colchoncito de agua, colágeno, aminoácidos y azufre que amortigua el golpe entre cartílago y cartílago, les decía a ustedes, evitando estos osteofitos que dan paso a los espolones, que producen la rigidez y la falta de movilidad porque se van uniendo entre sí formando una hipercalzuria que produce la rigidez del hueso. El sulfato de condoitrina va a ser como el fuelle que amortigua pero también como el valero que permite el movimiento entre articulación y articulación ayudando a que la articulación pueda tener el movimiento necesario. Además la condoitrina también se ocupa para otros procesos. Sirve para evitar las células epiteliales que dan paso a la psoriasis y ayuda también evitar la formación de las cataratas. Esta triada perfecta de sulfato de glucosamina con MSM y sulfato de condoitrina nos van a dar como resultado la habilidad que tiene el cuerpo para volver a reconstruir el cartílago faltante. Esto lo vamos a utilizar nosotros junto con los ácidos grasos esenciales conocidos esencialmente como el omega 3 y partes pequeñas de omega 6 y omega 9. Los ácidos grasos esenciales nos sirven para ser menos rígidos y más flexibles los glóbulos rojos de manera que puedan deslizarse más suavemente por el tejido sanguíneo mejorando con esto la flexibilidad de venas, vasos y arterias y también evitando trombos coágulos de agregabilidad plaquetaria. Pero tienen la habilidad de formar también los ácidos eucosanoides que permiten la producción de las prostaglandinas antiinflamatorias ayudando a mejorar también la salud de la articulación. Y tenemos un elemento que se llama selenio. El selenio es un antioxidante 100 veces más potente que la vitamina E y que es indispensable para producir la enzima antioxidante peroxidasa de glutationa. Esta enzima nos va a ayudar a atacar los radicales libres que producen los cuadros autoinmunes en las enfermedades crónico-degenerativas. Si nos enfocamos en reducir la inflamación general del cuerpo tenemos que incluir en el tejido articular el consumo regular de estos ácidos grasos que nos ayudan a reducir el dolor especialmente en personas que tienen cuadros de artritis degenerativa reumatoide. También tenemos nosotros que considerar el consumir ácido ya neurónico, silicio, magnesio entre otros elementos. Tenemos nosotros casos muy particulares de personas que han visto una mejoría muy significativa en sus articulaciones. Personas mayores que les habían dicho que no podían realizar sus actividades ya de manera normal han podido recuperar la autonomía que les da dignidad a su vida diaria. Muchas personas no podían vestirse, muchas personas no podían ni siquiera ocuparse de su aseo diario. Tenían que pedir la ayuda de algunas personas que les ayudaran a limpiarse, a bañarse, incluso para vestirse. Todos estos tipos de situaciones que son cotidianas para todos nosotros pues para estas personas eran imposibles en sus actividades diarias. Además de que se habían programado para que el dolor fuera un compañero diario en su vida diaria. Así que si ustedes quieren comenzar a mejorar y como estas personitas que les estoy mencionando, poder volver a partir sus alimentos, poder hacerse sus actividades mínimas diarias básicas, asearse, vestirse, poder caminar, salir a la calle, no vivir encadenados al dolor, no tener que depender de la ayuda de los demás y hacerlo básico y en el mayor de los casos, regresar a sus actividades y a sus procesos cotidianos, tómense estos elementos. La verdad es que han dado un resultado extraordinario. El bienestar que nosotros hemos visto en todas estas personas ha sido impresionante. Esta es una llamada a la acción para que todos ustedes tomen una medida pertinente con respecto a estos padecimientos. No tienen por qué vivir tomando antiinflamatorios esteroideos toda la vida. Si bien ayudan a reducir el dolor al principio de la enfermedad, lo que hacen es ayudar a desgastar todavía más el cartílago restante. Comienzan con pequeñas cantidades de fármacos y van avanzando, 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 hasta que llegan a un momento en que ninguna cantidad de medicamento o droga les puede quitar el dolor. De una manera natural, de una manera lógica, porque esto es química orgánica, de una manera en la que el cuerpo responde de manera noble, porque está teniendo nuevamente todos los nutrientes que necesita para volverse a reintegrar a la producción de la materia prima que el cuerpo fabrica de manera autóloga, de manera natural, para volver a reparar todos sus tejidos, es una circunstancia que les permite a los demás volver a integrarse a una salud óptima. La glucosamina, el MSM, la condo y trina, los ácidos grasos, el selenio, el ácido hialurónico, el magnesio, el silicio, entre algunos otros, son definitivamente una solución muy sencilla, muy práctica y muy real a todos estos problemas de dolor, de falta de movilidad y de inercia en muchos pacientes que tienen problemas de artritis o de desgaste de cartílago. Si usted ya está cansada de vivir con dolor, si usted piensa que ya no va a recuperar esa dignidad que todos tenemos de poder realizar muchas actividades diarias, si usted cree que tiene que estar tomando medicamentos todos los días para quitarse todos esos aspectos que la limitan todos los días, eso está muy equivocado. Todos estos nutrientes, porque no son medicamentos, todos estos nutrientes nos ayudan a nosotros a recuperarnos en gran medida. Si usted quiere volver a caminar bien, si usted quiere volver a subir y bajar las escaleras como antes lo hacía, si usted quiere volver a recuperar esa movilidad en su espalda, esa movilidad en sus piernas, si usted quiere volver a tener esa fuerza en las manos, si usted quiere volver a tener toda esa actividad que siempre hemos tenido y que envidia de los demás, tómeselos. Ahora bien, hay que hacer referencia a esto. Los resultados no son inmediatos. Si bien las personas tardaron muchos años en llegar a esa condición, si bien muchas personas llegaron a estar en esos procesos de degeneración articular después de mucho tiempo, también nos toma meses poder comenzar a recuperar la salud. Hay que ser muy constantes, hay que ser pacientes para comenzar poco a poco a notar los resultados. Hay personas que lo contan más rápido que otras, pero hay personas que sí tardan un poco más y este es un proceso de varios meses. Así que yo los invito a que nos manden sus mensajes, nos escriban y si te ha gustado este episodio, suscríbete a nuestro podcast para más tips de salud y bienestar. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios. Nosotros estamos con todo el gusto del mundo para poder compartir con todos ustedes todos estos consejos de salud y bienestar. Así que si quieres saber más sobre todo esto, en Gerardo Medina TV, en todas nuestras redes sociales, estamos para servirles con toda la información que podamos compartir con ustedes. Hoy fue sobre la salud articular y algo sí te puedo asegurar. No tienes por qué pensar que tienes que vivir con dolor el resto de tu vida. no tienes por qué.